Ya no queda nada más Yo me doy, tú te das Ya no falta nada más Queda todo por amar Haremos nuestra propia iglesia, nuestro propio credor De ser rico creyente, tu cuerpo será mi templo Pensar que ya tenemos tanto y tanto tiempo viviendo Es ahora que aprendemos a vivir Ya no queda nada más Yo me doy, tú te das Ya no falta nada más Queda todo por amar En nuestro jardín no habrá fruto que sea prohibido Ni habrá nada que nos separe, todo es tuyo y mío Yo sé que mucho hemos amado, al menos eso creímos Pero el amor real empieza aquí Ya no queda nada más Yo me doy, tú te das Ya no falta nada más Queda todo por amar Haremos nuestra propia iglesia, nuestro propio credor De ser el único creyente, tu cuerpo será mi templo Pensar que ya tenemos tanto y tanto tiempo viviendo Y es ahora que aprendemos a vivir Ya no queda nada más Yo me doy, tú te das Ya no falta nada más Yo me doy, tú te das Queda todo por amar Ya no queda nada más Ya no queda nada más Yo me doy, tú te das Ya no falta nada más Ya no falta nada más Queda todo por amar Ya no queda nada más Ya no queda nada más Yo me doy, tú te das 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 Yo me doy, tú te das